Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes amigos y amigas, familias, hermanos y hermanas en el Señor. Señor, ofrezco esta santa misa por las intenciones de cada uno de ustedes, por todas las intenciones de Adri Osorio, por cada uno de sus difuntos y todas las ánimas benditas del purgatorio. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por cada familia, por cada persona que atraviesa momentos difíciles. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, estén con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Al comenzar nuestra santa misa, le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Señor, 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 Señor Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Sotenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos y para los que se convierten de corazón. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones e intenciones. Amén. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura del libro de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus nobles y se puso a beber vino delante de los mil. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había acogido en el templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que había acogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces su rostro palideció, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se lo aflojaron y la rodilla se le entrechocaba. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de esos judíos desterrados que trajo de cunea al rey de mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentra inteligencia. Prudencia y una sabiduría extraordinaria. He oído decir de ti que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey, quédate con tus dones y da otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le expondré su interpretación. Te ha revelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo para beber vinos en ellos en compañía de tus novos, tus mujeres y tus concubines. Has alabado a Dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra que ni ven ni oyen ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus empresas no las has honrado. Por eso él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido y la interpretación es esta. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dios, dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder todos diciendo, Ensálcenlo con himnos por los siglos, ensálcenlo con himnos por los siglos. Soda y luna bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Fríos y heladas, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Les invito a que nos pongamos de pie para poder escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Les echará el mal, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos compadecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse en bien en la cabeza, que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a los que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerán, con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día, hoy, la palabra de Dios, en esta primera lectura de la profecía de Daniel, vemos como el rey Baltasar profana de alguna manera el templo, y no tiene reparo en ocupar esas copas de oro para celebrar con sus invitados, sus concubinas. Y eso nos tiene que llevar a nosotros hoy a meditar, como hoy en nuestro mundo actual y en muchos lugares, hemos perdido el santo temor de Dios. Y cuando hablamos del santo temor de Dios, no es que a Dios hay que tenerle miedo, no, pero sí hay que tenerle amor, respeto, por lo que es nuestro Creador, nuestro Padre Todopoderoso. Uno medita hoy cuántas personas cometen el pecado del sacrilegio, por ejemplo, cuando comungamos en pecado mortal, cuando profanamos la Eucaristía, cuando entramos a la casa de Dios, y de alguna manera vamos es a pecar, a murmurar, a mirarnos. Y vemos que el Señor le entrega a Daniel esa sabiduría para que le interprete al rey. Y cómo en la última parte Daniel le dice al rey lo que significa que Dios ha contado los días de tu reino. Qué importante tener presente que todos nuestros días están contados, que todos, empezando por mí algún día, el Señor nos va a pedir cuenta de esta vida, de cómo administramos todo lo que el Señor nos ha dado. Cómo el Señor nos tiene en una balanza, porque Él es amor, es misericordia, es justo, pero también a cada uno le da lo suyo. Y nos habla de esa división. Cuántas veces el apego al dinero, al poder, nos hace ser división, porque vemos al otro siempre como un gran enemigo. Y centrémonos en la palabra del Señor. Cómo el Señor nos recuerda acerca de la persecución. Y por eso preguntémonos en este día, cómo cada uno de nosotros, cómo afrontamos cada dificultad, cada obstáculo, en nombre de Dios. Piensen ustedes cuando el ser humano quiere defender la vida. Quiere defender los valores. Tiene claro el matrimonio, varón y mujer, cómo de alguna manera son perseguidos. Y por eso el Señor nos advierte, no seremos nosotros los que hablaréis, sino el espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Es tan humano muchas veces desanimarnos, sentir miedo, o dejar las cosas a un lado, o tirar la toaña, pero qué difícil es perseverar, darnos cuenta de que no estamos solos, que de alguna manera, hoy en el Evangelio de Lucas, se nos habla de esa experiencia de persecución, de cárcel, de martirios, por parte de los enemigos, y de alguna manera también, las divisiones que hay entre nosotros. y por eso la Iglesia, a lo largo de todos estos años, ha tenido esa experiencia donde muchos cristianos han sido calumniados, han sido odiados, han sido llevados a muerte, pero que de alguna manera el Señor siempre está con nosotros. Por eso le pedimos al Señor que nos dé su perseverancia, que nos dé esa fortaleza, y sobre todo, la paz interior, para cuando de pronto alguna persona quiera dañar nuestra honra, fama y dignidad. Piensen ustedes con dolor, cuando han sucedido todo este tipo de abusos sexuales, de abuso de poder, de autoridad, que por supuesto, algunos han pecado, y han sido condenados, porque hay intolerancia cero. Pero piensen en los casos donde una persona por rabia, por envidia, o porque tuvo un malentendido con un sacerdote, habla mal de él y lo indispone. Porque cuando quitamos la honra, fama y dignidad de una persona, es tan difícil recobrarla. Es como usted coger una gallina, subirse al cerro y desplumar las plumas. Y yo le digo, tráigame todas esas plumas, va a ser imposible. Lo mismo pasa con la honra y dignidad. Por eso, le pedimos al Señor que con su Espíritu, seamos verdaderos profetas. Anunciar, predicar, testimoniar, pero también denunciar, cuando son casos de verdad. Porque de alguna manera, tenemos que también, alzar la voz, ante tantas injusticias. Y cuando no me conste algo, pero que hay muchos rumores, al menos puedo decir, investiguese, indáguese, dese una vuelta por ahí. Que el Señor, pues, nos alcance la perseverancia final. Al sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en este día, por toda la iglesia, por cada uno de ustedes, para que el Señor nos dé, la fortaleza y la fidelidad en su evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los enfermos, por los que sufren, por los que se encomiendan a nuestra oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por cada familia, por cada hogar, que hoy atraviesa momentos difíciles, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, especialmente por los de la familia Osorio, y por todas las ánimas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, presentémosle al Señor, nuestras oraciones, súplicas, e intenciones. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de San José, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, y junto al pan y al vino, presentamos nuestras vidas, cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos retura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos retura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor los dones sagrados, que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios, es foso y necesario. En verdad es justo y necesario, darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida, por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos, para que nos dispongamos a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza el odio, la venganza de que pasó la indulgencia, y la discordia se convierte en amor mutuo. Por eso con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Les invito a que vivamos este momento desde la Santa Misa, desde la fe y la humildad, como una oportunidad de este año encontrarnos con Jesús. A ti, Padre unipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu, santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias de bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. del mismo modo aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concedernos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Isauro, con todos los demás Obispos, sacerdotes, diáconos y todo tu Pueblo Santo. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos, a todos los enfermos. Cúbrelos con su sangre preciosa, y hacen ellos tu santa voluntad. Recibe en tu reino a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por las almas de todos los difuntos de la familia Osorio, por el alma de Lina Vargas, de Alejandro Pisa, Padre Alberto Jaramillo, y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así, como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y todos los Santos, San Benito, el Santo Cura de Ars, San Pío de Petrelcín, San José María, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura Montoya. Reúne también a todos los hombres en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la clintud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concedeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Al Señor Jesús le decimos, por todo que nos das y nos seguirás dando, gracias Señor. Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso, que nunca se dejen de ti quienes gozan de la participación en tus divinos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos consagramos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Por todos nuestros difuntos, digámosles que al paraíso le lleven los ángeles, que a su llegada le reciban los mártires, y les introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles le reciban, y junto con Lázaro, pobre, en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que el alma de Ibar, Padre Alberto, y la de todos los difuntos, descansen en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho, y que Dios me los bendiga.